Bienvenido al repaso por la vida de los hijos de la reina Alicent Hightower. Este es el último video dedicado al hijo más chico. Si quieres conocer la vida de Daeron Targaryen, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Daeron Targaryen nació en el año 115 después de la conquista y es el cuarto hijo de la reina Alicent Hightower con el rey Viserys. Al nacer al mismo año que su sobrino Jacaerys Velaryon, hijo de Rhaenyra, el rey ordenó que compartieran Odrysa. Esto con la esperanza de que los niños no continuaran con la rivalidad de sus madres. Pero todo fue en vano y Daeron creció con la misma enemistad contra sus sobrinos que ya mantenían sus hermanos mayores. A los 6 años Daeron ya tenía una bonita dragona de escamas azules llamada Tesarion, aunque aún no era jinete de dragón. Y sabemos que a los 12 años fue enviado a Antigua para servir como copero y escudero de Lord Ormund Hightower. Tres años después, cuando murió su padre, Daeron se encontraba aún en Antigua, sirviendo a Lord Ormund, quien salió camino al norte para apoyar a las fuerzas de los Verdes. En el dominio, el ejército de Lord Ormund Hightower se encontró con las fuerzas de Lord Tadeus y Tom Flores al frente, y por la retaguardia, Ser Alan Vesbury, Ser Alan Tarly y Lord Owen Costain, todo estaba perdido para el ejército Hightower hasta que desde las alturas apareció Daeron a lomos de Tesarion, cambiando el desenlace de la batalla de Aguamiel. Desde ese momento fue nombrado caballero y se lo conocería como Ser Daeron el Valiente. Siguieron su camino al norte, una victoria tras otra, hasta que Daeron se convirtió en un peligro para los Negros, llegando al punto de que con su sola aparición, las tropas de los Negros retrocedían. Esto sin contar que al morir su hermano Aemond y con Aegon II desaparecido, él era el primero en la línea directa al Trono de Hierro. En la primera batalla de la Dera, se vuelven a enfrentar las fuerzas de Lord Ormund contra las fuerzas de los Negros, quienes esta vez contaban con dos dragones. Sus jinetes eran Ulf el Blanco y Hugh Martillo, quienes pasarían a la historia como los dos traidores. En medio de la batalla, ambos jinetes cambian de bando atacando las fuerzas de los Negros y de esta forma ganando una vez más el ejército de Lord Ormund, quien tristemente no sobrevivió a la batalla. Con el ejército sin un líder, todo se salió de control y los soldados se entregaron al saqueo y de la nada, Hugh Martillo quería ser el nuevo rey. Con el ejército fragmentado, empezaron a conspirar para matar a los dos jinetes de dragón, cuando el campamento fue atacado por los Negros comandados por Adam Velaryon. Eso más que ser la segunda batalla de la Dera, fue más bien una masacre donde ni Tesarion ni Daeron salieron con vida. El cadáver de Sid Daeron el Valiente nunca fue recuperado, dando paso a varias teorías sobre su muerte. Una de ellas habla sobre cómo Trombo el Negro lo mató con su lucero del alba. Obviamente, esta historia la contaba el mismísimo Trombo el Negro. Otra versión dice que Daeron murió cuando su pabellón se derrumbó sobre él. Más de un oportunista afirmó ser Daeron durante el reinado de Aegon III, pero todos eran impostores. Con esto llegamos al final del video sobre Sid Daeron el Valiente, una figura importante durante la Danza de los Dragones y quien seguramente tendrá mucha relevancia en la segunda temporada de La Casa del Dragón. De acuerdo con lo que vimos en la primera temporada, Daeron sí debió aparecer al menos en unas cuantas escenas, pero podrían justificar su ausencia diciendo que fue enviado a Antigua siendo más chico de lo que era en el libro. Si te gustó el video dale like, no olvides suscribirte al canal y comentar aquí abajo si quieres un video sobre algún personaje en especial. Hasta la próxima.